Bueno, muy bien, como les anuncié al principio, sí, ya teníamos confirmada la presencia de Carolina Sol Rodríguez. Como ustedes ya saben, cada lunes nos acompaña y siempre decimos, es muy importante, sí, toda la información que nos trae, la actualización también de la información. Y además hoy tenemos una pregunta de un vecino. Así que, Caro, muy buenos días. ¿Cómo andas, Eli? Buenos días, ¿todo bien vos? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Caro, primero, como siempre decimos, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, contanos si hay alguna novedad con respecto, como siempre, arrancamos con pensionados y jubilados, que luego tengo que hacerte una pregunta al respecto. Dale, perfecto. Mirá, venimos pagando normalmente, sin ningún problema, siempre con consultas de nuestros jubilados y pensionados. Así que, bueno, en eso viene tranquila o estuvo tranquila la semana. Y seguimos a la espera inminente de que se... A ver, vamos por parte. Novedades sobre el nuevo plan de moratoria, si se quiere. La realidad es que estábamos hasta la otra semana esperando que la ley se promulgue y se reglamente. Tenemos la buena noticia que ya ha salido en el boletín oficial, con lo cual ya está promulgada. Y ahora estamos en la instancia de esperar la reglamentación de la ley. En paralelo, ANSES está preparando, ¿no? Está preparando, está capacitando a todos sus iniciadores de jubilación. Nosotros tenemos operadores específicos muy preparados de hace muchos años para hacer jubilaciones. En el caso de Salto, muchos la conocen, es Valeria Pontoni, que es la trabajadora que inicia jubilaciones. Y ella también ha participado en Capital la semana pasada de una capacitación muy importante para estar bien preparados para cuando ya podamos iniciar las jubilaciones con la nueva moratoria. Así que, inminente, esperando ahora a fin de mes y ya estamos en condiciones de poder iniciar. Ok, ya que estamos esperando los últimos detalles para poder comenzar con los trámites correspondientes a este nuevo plan de moratoria. Que no sabemos todavía, porque al ser un nuevo plan no sabemos todavía mucho los requisitos, ¿verdad? O ya los tienen o los van a saber a medida que los vayan regresando. Lo que sí sabemos son algunas cuestiones básicas que están en la ley, que están en la norma redactada, que tiene que ver con que es un plan que permite comprar casi 28 años de aportes, tanto para adultos mayores, mujeres como hombres. Con lo cual implica que para aquellas personas que son mujeres tendrían que quedar muy poquititas afuera, digamos, sin poder jubilarse. Otra cosa importante es que es una moratoria que ha cambiado la forma de calcular el valor de cada mes que se compra de aporte, si se quiere, que hoy está en valor muy bajito, muy bajito, y la realidad es poder darle un valor que esté relacionado con lo que pagan los trabajadores, ¿no? Es decir, se está buscando dar una flexibilidad de pago, por supuesto, alrededor de 10 años se supone que va a ser, hoy se estaba haciendo a 5 años, o sea que todos los años que se deban de aportes se van a poder pagar en un plan de pago. Una vez que una persona se jubile, se le va a descontar de la jubilación durante 10 años si se quiere. Perfecto, pero no es el mismo porcentaje del trabajador, o sea... No, es un poco menos. Se asemeja a ese porcentaje, es un poquito menos, pero se asemeja más a ese porcentaje. Sí, sí, pero estamos hablando aproximadamente de, no te quiero decir, pero más o menos para que nuestros televidentes sepan, se va a asemejar a 5.000 pesos por mes de aportes. Con lo cual es un número muy diferente al que tenemos hoy. Sí, muy diferente. Para que tengamos, nosotros hicimos un cálculo en la oficina con las chicas, una persona que tuviera que comprar aproximadamente, ponele 28 años, casi 30 años, va a tener que pagar aproximadamente, o van a descontarle de su jubilación, 15.000 pesos por mes. Hoy se le está descontando a una persona que tiene que pagar 500 pesos. Entonces... Es muy diferente. Es muy diferente. Pero la realidad es que si bien es un número grande, 15.000, se asemeja mucho más, mucho más, a lo que mensualmente se le puede descontar a un trabajador. Y esto va a ser durante 10 años. Hicimos el cálculo. ¿Por qué? Porque también es real que uno tiene un tope para hacer un descuento de una jubilación. Ese tope es que no puede ser superior al 30%. Es decir, una jubilación, supónganse, hoy está sin el bono en 58.000 pesos, más del 30% no se puede descontar. Ni para préstamos, ni para un descuento, como en este caso de una moratoria previsional. Estos 58.000 pesos que dijiste son de la mínima, ¿verdad? De la mínima sin el bono de 15.000. Perfecto. Entonces, si hacemos el 10% son 5.800, aproximadamente estamos hablando de que con 15.000 de una cuota nos permite. Entonces, todo ahí cierra como un poquito. Pero importante explicar, ¿no? Porque esto también es algo que siempre charlamos. Y los trabajadores, sobre todo aquellas personas que llegan a los 30 años, con algún dejo de realidad, plantean, yo pagué, me descontaban un montón el 11% de mi sueldo todos los meses, hice mis aportes correspondientes para poder jubilarme. Y ahora viene, voy a hacer una frase, pero lo que se usa viene cualquiera sin aportes. Sí, sí, que es la realidad. Y paga 500 pesos, que no es nada. Y era real. Era real también. Digo, era un monto muy bajito, ¿no? Hoy eso ha sido escuchado también, y me parece importante. Y si bien, siempre decimos acá, mucha de esa gente no ha pagado, no porque no quiso, sino porque tenía un empleador que no le descontaba, y no le pagaba en blanco, con el riesgo que eso tenía, porque tampoco podía acceder a una obra social, y no podía tener un montón de beneficios que tienen los trabajadores, y tenemos los trabajadores en relación a la dependencia en blanco. Sí, y además les pagaban lo que querían. Y por eso, les pagaban lo que querían. O sea, cuando los echaban, no los indemnizaban. Y si te pagan en negro, no te pagan lo que vale la hora real. O sea, hay un montón de cuestiones. Bueno, por eso. Ellos de por sí ya venían de una situación sumamente desventajosa, pero también hay una realidad que es que no aportaron a ese Estado, al Estado. Entonces, bueno, reviendo esa situación un poco, se tomó también eso, en donde ya había quedado como muy desfasado esa fórmula que permitía tener una moratoria, porque la realidad es que se pagaban solamente 60 meses, es decir, 5 años, con una cuota de 500 pesos, tal vez. Y por ahí pagabas 20 años de aportes. Y no tenía relación. Era un poco como que no tenía lógica. Bueno, eso se tuvo en cuenta en esta moratoria. Entonces, el valor va a ser un valor que antes no tener nada, bueno, si bien estamos hablando de alguien que no tiene casi los 30 años de aportes, ¿no? No es que todas las moratorias van a ser de 15 mil pesos por mes el descuento, porque hay gente que debe 5 años, 10 años, no tantos años de aportes. Entonces, el peor escenario es ese. El peor escenario, que es el que vos planteás ahora, van a terminar cobrando aproximadamente 40 mil pesos. Más el bono, más lo que vaya subiendo la jubilación cada 3 meses. Exacto. Que hay que decir que no es que se van a volver millonarios con 40 mil pesos, y que el Estado, justamente, que decía Carolina hace un momento, no está en condiciones de regalar nada, ¿no? Por eso, bueno, también se escucha esto, ¿no? Se escucha este reclamo de los trabajadores que tal vez aportaron durante 30 años, que se equipare un poco con lo que ellos aportaron, el porcentaje, y que se les descuenta en la moratoria a los nuevos jubilados, que si bien estuvieron en desventaja, como bien decía Carolina, durante muchos años de trabajo, pero bueno. El equilibrio. Es una especie de equilibrio, claro. El equilibrio, que no es lo mismo que hacer, y que no sirva. Digo, me parece que tiene que ser un equilibrio, tiene que ir lo que hablamos siempre. No es bueno 43 mil pesos, tampoco 58, no resuelve la problemática. No resuelve nada. La problemática previsional de nuestro país y de los jubilados y pensionados es mucho más grande, y es un tema a definir y a resolver, en el cual deberíamos ponernos todos de acuerdo, pero imagínate que si tuvimos seis meses para que se sienten a poder sacar una moratoria, bueno, no hay que perder las esperanzas, nosotros acá no las perdemos. Está bien. Pero es un tema que yo entiendo que no hay que decir como sabemos que esto está mal y no dar la batalla y seguir planteándolo, y tiene que ser una agenda para mí de la política en general y de todos los partidos, es transversal, porque es algo en lo que me parece que todos tenemos que tomar el toro por las hastas y discutirlo hasta ponernos de acuerdo en una política pública a largo plazo. Es decir, tiene que ser una política de Estado como resolvemos el problema de nuestros jubilados y pensionados. ¿Por qué pareciera que nunca tiene una solución? ¿No? Porque digo, pasaron diferentes gobiernos, no importa el color político, es lo que estamos diciendo, no nos interesa el color político, nos interesa que se trabaje y por qué siempre se ataca como pareciera, ¿no?, al más débil, en este caso al jubilado, al pensionado, que teniendo en cuenta, sabiendo, porque no son ajenos a la... o sí, o a veces pareciera que el Estado sí, pero teniendo en cuenta la inflación tremenda que tenemos, que la canasta básica tiene un número altísimo, pero realmente decirle a los jubilados y pensionados van a cobrar 50 mil pesos, 58 mil pesos en este caso, con más un bono, todo lo que quieran. Realmente es... No sé, a mí me daría vergüenza realmente plantearles, bueno, señores jubilados, ustedes van a ganar tanto, 40 mil pesos, o 58 mil pesos a los que aportar. Eso no es un poco, ¿no? Sí, es lo que hablamos siempre, tiene un aumento más del 100% ya esa jubilación. Y así todo, mirá lo lejos que estamos. Está lejísimo. O sea, creo que lo que hablamos alguna vez, es un fenómeno multicausal, es decir, tiene muchos causales, entre ellos un trabajo todavía no registrado de casi el 50%, o sea que eso es lo primero, que me parece que también, cuando digo esto de multicausal, tiene que ser, seguramente cuando se sienten a discutir, no sé, nosotros no vamos a estar en esa discusión, pero digo, la situación de los adultos mayores tiene mucho que ver también con el trabajo registrado, tiene mucho que ver con la situación de los trabajadores, y ahí otra vez se empiezan a tocar un montón de cosas, porque también tenés el empleador que te dice, bueno, pero con esta carga previsional y contributiva de aportes, tampoco me cuesta mucho llegar a pagar esos aportes, que a veces es cierto, otras no tanto, es un argumento que sirve, es medio falaz en algunos casos, pero en muchos es real, es real, quienes tenemos trabajadores en blanco, hemos tenido mucho tiempo, sabemos que es una situación compleja, en algunos momentos se ponen más complejas que en otras, si bien yo siempre digo que para mí eso no amerita tener un trabajador en negro, pero bueno, es tan grande el debate que hay que dar, y influye, tan largo, sí, que no significa que igual no haya que darlo, porque digo, hay que resolver el trabajo en negro, hay que resolver la carga impositiva y tributaria también, y ver qué sucede con eso, pero claro, cuando empezás como a decir, a char si se quiere, o hablar en profundidad de la temática, te das cuenta que no es lo único que tenés que, no es qué aumento le damos o no a los jubilados, claro, ya no pasa, ni siquiera pasa por el aumento que le damos, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con decir, bueno, no, vamos, tenemos que rever y le tenemos que dar el 82% móvil, hoy tampoco alcanza, tampoco les alcanzaría probablemente, entonces, tiene, tiene mucho que ver, no resolveríamos por ahí el problema, es por otro lado, así que bueno, ante esa situación, ir viendo qué hacer, siempre tal vez con los más débiles, no, digo, con aquellas personas que están bien por fuera del sistema, que sería el caso de quienes no tienen todos sus aportes, o no les han hecho todos sus aportes durante esos años, y que hoy quedan directamente a la deriva, para eso viene también la moratoria. Totalmente, bueno, muy bien, ante esto tengo que hacerte una pregunta que nos han enviado, en este caso nos preguntan, sobre la tarifa social de luz y gas a jubilados, porque bueno, esta persona me dice, que le han comentado que la están dando de baja, especialmente a los que cobran una jubilación y una pensión mínima, entonces, tarifa social de luz y gas a jubilados. Bueno, no, sabemos que hace un tiempo salió la segmentación energética, que siempre la tarifa de luz y de gas tuvo un subsidio, acá hay dos cuestiones, por un lado el valor de la tarifa, el valor que se paga por kilovat, salió esta segmentación el año pasado, que tuvimos que hacer todos los argentinos argentinos, ¿ves acordás? que había que escribirse, sí, lo pudimos hacer por ANSES un tiempo y después por la página. Que habíamos entrado, o habían entrado todos en una especie de paranoia ya lo último, ¿no? Hay que hacerlo porque si no, sí, la realidad es que no cambiaron los parámetros, eso que quiere decir, tanto la tarifa de luz como la tarifa de gas, están subsidiadas y ese subsidio continúa, para nada se dio de baja el subsidio, a la par, a la par, o sea, también aparte de ese subsidio, las jubilaciones mínimas deberían poder gestionar, tanto en Gas Camusi, como en la cooperativa eléctrica, la tarifa social, ¿sí? O sea, ustedes saben que las tarifas están divididas de acuerdo a las zonas, no sé, hay tarifas, hay valor comercial del kilovat y también de lo que es el gas, hay una tarifa residencial, depende de la zona que vivas, es el valor de la tarifa, y hay una tarifa social, ¿sí? Para cierta, cierta colectiva de vecinos y vecinas, que tengan unos sectores que tienen una situación más vulnerable, en general, en general, si en ese domicilio hay una o dos mínimas nada más, pueden acceder, ¿sí? Si van a consultarlo, no lo hace ANSES, lo hace directamente quien brinda el servicio, Gas Camusi en este caso, y cooperativa eléctrica, pueden ver si tienen la tarifa social, igual les digo, acérquense con la tarifa, acérquense a la oficina con la boleta de la luz, el otro día tuve un vecino que vino y no encontraba el subsidio, no podía ver si se lo estaban dando o no, la realidad es que sí, ante la pregunta del vecino, no es real que estén dando de baja los subsidios de la luz, ni del gas, si usted lo solicitó durante el año pasado, eso continúa, perfecto, si pasa que en los meses de más consumo, me pasó con un vecino que me vino a consultar por la luz, el subsidio no está dado indefinidamente a todo el consumo que nosotros tengamos, es decir, si consumimos mucho, por ejemplo, esta factura que estábamos analizando con el vecino, era más de 900 watts, entonces, tenía como tres valores, tres renglones, en uno tenía un subsidio pleno, en otro tenía un valor un poco más bajo, y después, ya pasados los primeros 300 kilovatts de consumo, el resto tenía una tarifa plena, me acuerdo que eran 7 pesos con 0.5, porque lo medio lo aprendí con él también, porque nunca uno por ahí se pone tanto a analizar las tarifas, detenidamente mes a mes, entonces, ¿qué quiero decir? el subsidio también tiene un tope de consumo, entonces, si el consumo es muy alto, es probable que ustedes detecten que la factura empieza a crecer, porque hay parte de esa factura que viene con un valor de tarifa plena, sin subsidio, entonces, la mitad de la factura tal vez esté subsidiada, y la otra mitad no, perfecto, entonces, a veces pasa que en los meses que más consumo hay, o tuvimos un verano, ya saben, muy difícil, mucho calor, entonces, si empezamos con los ventiladores, con esto, con lo otro, es probable que hayan notado de mes a mes un cambio muy grande, y a veces tienen miedo de que no esté el subsidio, otra cosa que sucede es que antes de que hiciéramos la segmentación, tenía un cartelito la factura que decía, esta factura tiene subsidio, y ahora ese cartelito no está más, entonces la gente piensa que no lo tiene, y ahí empiezan por ahí las discusiones, yo lo que le digo es que no tiene que ver mucho con nuestra oficina, pero vengan con la boleta de la luz, que se la miramos y les explicamos, no hay problema. Tengo otra pregunta también de una vecina que no es jubilada en este caso, que me pregunta si habrá algún plan, sí, para comprar celular o alguna computadora o netbook, etcétera. Sí, es jubilada. Es jubilada, me dice que es jubilada. Perfecto. En realidad no de ANSES, esa sería la primera respuesta, no en ANSES, nosotros damos créditos, sí, para que lo utilicen para lo que quieran, pero no hay en ANSES algún plan para el cambio o la compra de computadoras celulares. Sí, averigüen en sus bancos, porque los bancos sí lo que tienen es un plan de cuotas fijas y con un interés muy bajito o sin interés, hasta 40 cuotas, sobre todo Banco Nación, que ustedes pueden acercarse y consultar, ver qué modelos están afectados a ese programa, y poder sacar esa computadora que entiendo directamente el banco gestiona y llega al domicilio del adulto mayor. Pero no es nuestro organismo, no es ANSES, sí, pero vayan, les doy el consejo de que vayan sobre todo a Banco Nación y si no en el banco, si cobran en otro banco, consulten en su banco, pero si no cobran ahí, igual acérquense al Nación y consulten por estos planes sin interés y hasta 40 cuotas para compra de jubilados y pensionados que quieran comprar computadoras y celulares. Excelente, bueno, súper respondido y tienen entonces la oportunidad de acercarse al banco y preguntar sobre este beneficio que también está bueno porque a veces por ahí hacerlo en muchas cuotas y que las cuotas sean más bajitas, que sea más fácil de pagarlo. Sí, cuota fija, va subiendo, como decimos siempre, después la jubilación cada tres meses va subiendo, entonces la cuota cada vez queda como más chiquita de acuerdo a lo que cobra. Y cuesta menos pagar. Exactamente. Así que es importante. Bueno, entonces Carolina obviamente nos responde todo bien clarito para que todos podamos entender y bueno, sigan enviando obviamente sus consultas que obviamente se las vamos a preguntar aquí en vivo a Carolina Sol Rodríguez. recuerden el número de teléfono 15 68 28 99 que es el número de aquí del canal. Sí, Caro, muchísimas gracias. por favor, a vos. Buenas semanas. Bueno, que tengan, entonces nosotros volvemos enseguida, que tengas buena semana, nosotros volvemos enseguida con más información. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.